Saludos amigos, en este video les enseñaré a reparar el carburador, la falla de que tira gasolina de acá, de la cuba, de esta parte de abajo, que viene siendo esta manguerita, por lo general llevan esta manguerita, así que comencemos. ¿Qué es el carburador? Si la moto tira así de plano muchísima gasolina por ahí, pues ya evidentemente trae un problema, el cual pues es bastante fácil de solucionar y pues se debe a esto, o sea, tenemos aquí este carburador, si ven, este carburador pues es un carburador bastante común como cualquier otro, es el que he estado modificando, pero pues bueno, acá dentro del carburador pues trae esta, como esta cubetita o cuba, donde esta va llena de gasolina, si hasta cierto nivel, y estos son los flotadores, estas cosas negras, estas flotan, flotan dependiendo del nivel que se encuentra aquí en este, en esta parte del carburador, pero, ups, pero hay veces que, que está desacustada esta parte, o sea, la razón de por qué tira gasolina, es porque esta parte de tu carburador está desacustada, entonces, haz de cuenta que, la gasolina viene por, a ver, veamos, por una de estas mangueritas, por aquí, por aquí, entonces, este, el flotador lo que hace es dejar pasar gasolina, cada que este, que este flotador baja, si, cada vez que esto está abajo de cierto nivel, pues deja pasar gasolina por este hoyito, pero si está, si está desajustado, pues va a dejar pasar más gasolina de lo normal, va a llegar a un nivel, en el que el carburador, pues va a tener que tirar esa gasolina, para no ahogarse, o, o poder seguir funcionando, entonces, lo que hay que hacer es bien fácil, lo puedes hacer así, hasta sin desmontar ninguna pieza, si, aquí tenemos, bueno, yo lo voy a desmontar, no es para mostrarte, esas piezas, si puedas entender un poco más, y, pues listo, ya nada más quité este perno, y, pues quité el flotador, que está acá, y este flotador va unido a este, como este taponcito, si ves, este taponcito va en esta parte, ahí adentro, pues obviamente, cuando está hasta abajo ese tapón, vamos a ver, si ahí se ve, cuando está hasta abajo, pues no, ahora sí que tapa el orificio, por donde entra la gasolina, también, ya ahorita ya encontré, la gasolina entra por aquí, por esta, no, no es por esta, entra por aquí, y, pues si está tapado, no entra más gasolina, no, no pasa gasolina, pero si está un poquito levantado, así, así, pues ya pasa gasolina, si, y esto, pues obviamente va así, a ver, vamos a ver, esto va así, ahora vamos a ver si se alcanza a ver el, el mecanismo, si ven, recordemos que el carburador, pues va así al revés, entonces, si esta, si el flotador baja, también abre este taponcito, abre el taponcito este, y pues deja pasar gasolina, y pues bueno, ya al grano, que va a pasar, que es lo que necesitas hacer, si tu carburador está tirando gasolina, lo que tienes que hacer es regular el flotador, si, pones el pivote, o pones aquí el ejecito que quitamos, para que lo puedas hacer, y pues bueno, tú lo que necesitas es hacer que este flotador, que va así en realidad, se cierre, o sea, cierre ese taponcito que está acá, a una altitud menor, si, o sea, que lo cierre más, más pronto, o que lo cierre antes, pues, entonces, para esto, tenemos que doblar esta laminita, esta laminita donde va agarrado el taponcito, hay que doblarla, pues para eso puedes utilizar, por ejemplo, un desarmador, pues de hecho, ahorita me estaba, no es cuestión de jalarla, porque, más bien la tienes que empujar, así, es cuestión de, pues pocas, media milésima, por así decirlo, así, es poquito, así, y pues ya, ahorita ya queda un poquito más doblado, o sea, tal vez no sea perceptible, pero, pero listo, o sea, ya nada más, ya con eso, el tapón ese, se va a cerrar antes, y con eso, pues ya nuestra, nuestro carburador no va a salir, no va, no va a gastar gasolina, no la va a tirar, ok, entonces ya se cierra antes, y listo, sí, también no, no hay que exagerar, porque, si lo, si lo doblamos mucho, entonces, el tapón ese se va, se va a cerrar antes de tiempo, sí, entonces, esta cuba, o sea, la cubetita esta, no se va a llenar de gasolina lo suficiente, y tu, tu motocicleta va a perder, o sea, se va a quedar sin gasolina, o sea, o sea, no se va a quedar sin gasolina, sino que al momento de acelerar, sobre todo a altas revoluciones, puede que se ahogue, por así decirlo, le va a hacer falta gasolina, entonces, pues hay que ir calando, o sea, si tira gasolina, pues nada más empújalo tantito, o sea, dóblalo tantito, armas todo de nuevo, o sea, este lo tienes que empujar, armas todo de nuevo, abres la, o sea, le pones gasolina al carburador, y ves si la tiras, si la sigue tirando, pues otra vez desarmas, y lo doblas poquito más esta laminita, hasta que quede, que quede bien, o sea, hazlo de poco en poco, hasta que, pues ya no tire gasolina, y, y pues listo, o sea, también hay algunos, bueno, casi todos los carburadores, esta pieza es de plástico, pero da lo mismo, o sea, en este que es de, es metálico, es como, esta pieza es como de aluminio, es más fácil doblarla, así, la doblas y luego, luego ahí se queda, si es de plástico, pues es lo mismo, nada más así como que hay que doblarlo más, para que, porque tiene como un retroceso, proceso, por así decirlo, pero de todos, de todos modos es lo mismo, ahí cálate y, y listo, ahí si tienes dudas, o preguntas, o lo que sea, déjalas en los comentarios, espero te haya, te haya gustado, y sobre todo te haya servido, listo, es bastante fácil reparar esto, y, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.